La agencia de noticias del Estado mexicano Notimex señaló que la lideresa del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Beatriz Adriana Urrea Torres, fue citada a una audiencia para presentarse ante un juez de control para responder por acusaciones por corrupción. La cita fue fijada para el próximo 17 de septiembre a las 12 horas en el reclusorio Sur. El director jurídico de Notimex, Víctor Fernández, dijo que el citatorio firmado por José Antonio López, administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, señala que de no presentarse en la audiencia, Urrea Torres será objeto de otras medidas precautorias. Notimex recordó que la lideresa del Sud Notimex está denunciada por actos de corrupción debido a que utilizó dinero del erario para su beneficio en más de 15 viajes al extranjero, así como recursos de la agencia para el programa Gira Tus Finanzas, el cual ella conducía y se transmitía desde la Bolsa Mexicana de Valores. Las denuncias contra la lideresa ya se convirtieron en un caso judicializado, porque una carpeta de investigación se judicializa cuando existen los elementos necesarios que determinan una posible conducta delictiva, señaló el director jurídico de Notimex, Víctor Fernández. Urrea Torres también tiene varias denuncias ante la Secretaría de la Función Pública y está acusada de ser coautora, junto a su antecesor en el cargo, Conrado García Velasco, y otros 10 ex empleados de Notimex de la creación de una agencia paralela y de portales y programas personales en Internet, en los que publicaban sin permiso la información de la agencia. Actualmente las actividades de Notimex se encuentran detenidas por una huelga cuya solución depende solamente de la reinstalación de la lideresa, sobre quien pesan graves denuncias por actos de corrupción e insiste en someter el conflicto laboral a sus intereses personales. Actualmente las actividades de Notimex... sections para seguir cuya solución de la minería cuja solución... la idea, c المara, las actividades verdien grams 이름as mileales... en el marido focusing la Rivieraolie... ...la información...